En Punta Norte en esta época, durante los meses de marzo y abril, podemos observar en la playa, podemos ver trías de juveniles, de elefantes marinos, colonias de lobos marinos, con las trías nacidas durante el mes de enero, que ya tienen dos meses de vida, y en esta época, principalmente con la marea alta, hay muchas chances de poder observar hortas. Las hortas lo que hacen dentro de su dieta, se alimentan de las trías de lobos y elefantes marinos. Entonces, en esta época, estas trías de lobos, cuando se empiezan a meter al agua, lo que hacen las hortas es acercarse para tratar de capturar esas trías. Entonces, se tienen que dar varias condiciones, principalmente las condiciones del mar, que no haya mucho viaje, que no haya mucha rompiente, que el mar esté medianamente calvo, que la marea esté, como te decía antes, tres horas antes a tres horas después de la marea alta, que haya crías de lobos marinos en el agua y que haya presencia de hortas. ¡Gracias!